cuando yo era adolescente una vez me quise tatuar y llegué con mi mamá no le dije mamá voy a tatuar y tú no me vas a detener ya lo decidí y mi mamá bien bien sabia ella bien bien tranquila me dijo ay hijo pues es tu cuerpo tú sabrás con un arete vas a parecer puto y si te pones un tatuaje pues vas a parecer preso y si te lo quieres quitar pues te lo vas a quitar con un hielo con sal si te vas a hacer un hielo le vas a poner sal de grano y te vas a tallar la piel hasta que se te salga la tinta cabrón ahí tú sabrás cómo quieres que te vea aparte pues ni que fueras puerco nomás los puercos del rastro son esos que les ponen su pinche sello verdad este pinche sello morado de cerdo de ahí del matadero no mijo no sea tonto yo me quedé así dije ay güey pues si es cierto y tú ni te quieres tatuar cabrón este lo haces porque te están tirando presión los de los de la escuela verdad los de la pinche prepa te están presionando porque todos empezaron a rayar todos empezaron a poner calaveras y se empezaron a poner dragones y su puta madre y yo pues dije no pues no luego ya llegaban conmigo y me decían mira patas frankie tatuado no puedo ser ya me les quedaba viendo y me reía les decía pues ni que fuera puerco hijo de tu puta madre yo no necesito tatuajes yo la placa ya la traigo por dentro no tengo que andarla presumiendo ya con los tatuajes que tengo en la cabeza en la mente quisiera borrármelos güey ya mis 50 años ya quisiera olvidar en lugar de hacerme más rayas güey si ya tengo la mente como tigre bien pinche rayada güey puros traumas hoy amaneció bonito canadá me siento muy bien me siento muy contento me levanto todos los días de buenas motivado no 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 como nuevo cabrón me siento así como si tuviera 20 años güey aunque tengo 50 no si hacer las cosas bien tiene su recompensa si fíjense no más qué bonito está allá afuera recuerdo mis días cuando me levantaba con pinche malilla güey muriéndome de los pinches crudonones güey ahora me levanto todos los días a las 7 de la mañana antes duraba días dormido güey eso ya hace muchos años si ahora 6 años güey en la peor época de mi vida ahora todo pues todo es bonito cabrón ahora ahora si estoy viviendo no estoy malviviendo o muriendo verdad si ahora hasta familia encontré cabrón imagínense no más a un millón de millas a un millón de millas de donde estaba empecé de nuevo y estoy tan contento si güey que felicidad ya 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 ya